Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo va todo? Bueno, quiero darles la bienvenida el día de hoy. Vamos a continuar con nuestro programa. Estamos ubicados en nuestra clase número 87, semana 22, y vamos a hablar sobre las preguntas doble watch. Realmente es un tema muy importante porque todo el tiempo estamos haciendo preguntas y contestando a ellas. Entonces, espero el día de hoy estés muy atento, tomes nota y sobre todo realices los ejercicios planteados. Te voy a explicar cómo funcionan estas preguntas doble watch tanto en presente, pasado y futuro, porque son los temas que hemos visto hasta el momento. La idea es que tú puedas contestar cualquier pregunta, sea en presente, pasado o futuro, y también que puedas incorporarlas en tu cotidianidad. Eso es lo que necesito como tal. Bien, hablando de las preguntas doble watch, debes tener en cuenta que estas preguntas se utilizan para dar un poco más de información. Recuerda que inicialmente te estoy hablando de dos tipos de preguntas. Existen más. Existen las tag questions, existen otras preguntas que vamos a ver más adelante, pero en este momento vamos a hablar de las dos que son más utilizadas. Entonces, recuerda que tenemos preguntas de respuesta corta, short, answer, questions. Las preguntas de respuesta corta, como su palabra lo dice, son aquellas que contestamos de forma corta, que contestamos sí o contestamos no. Y también existen las preguntas de respuesta larga, long, answer, questions. ¿Listo? Entonces tenemos preguntas de respuesta corta y tenemos preguntas de respuesta larga. Las preguntas de respuesta corta son muy sencillas, porque lo único que debes recordar es que cuando quieras formular una pregunta a la cual te contesten sí o no, inicies con un auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Eso es todo lo que debes hacer. Vas a agregar un auxiliar, vas a agregar un sujeto y vas a agregar un verbo. Algunas veces se requiere un complemento, otras veces no se requiere. Esto lo vas a aplicar en todos los tiempos. Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta en presente simple a ti. Algo muy sencillo. ¿Estudias inglés todos los días? Esta pregunta está en presente porque te estoy preguntando algo cotidiano, si lo haces todos los días. Recuerda que si yo te pregunto sobre ti, el auxiliar indicado es do. Do sería el auxiliar. El sujeto es you, porque te estoy preguntando a ti. El verbo, study. Do you study? Y el complemento sería English every day. ¿Estudias inglés todos los días? Muy sencillo. Si yo te pregunto, oye, tú estudias inglés todos los días, tú me vas a decir, yes, I do. O me vas a decir, no, I don't. Juegas con las estructuras porque todo es un juego, como te vas a dar cuenta en este momento. Te acabo de hacer una pregunta en presente. Te voy a hacer otra pregunta en presente, pero utilizando el auxiliar DAS. Vamos a decir, para utilizar el auxiliar DAS, recuerda que es cuando hablamos en presente y hablamos de terceras personas del singular. Entonces, te puedo preguntar por tu amigo, te puedo preguntar por una persona, cualquiera. Te puedo preguntar por alguien que conocemos en común. Te puedo preguntar sobre cualquier cosa. Por ejemplo, te voy a preguntar que si un doctor salva vidas. O sea, que si esa es su función, que si el doctor salva vidas. Muy bien. No es alguien que conocemos, pero te voy a preguntar. DAS a doctor, que si un doctor, DAS a doctor save lives, que si un doctor salva vidas. También te puedo preguntar algo más, de pronto con alguien que conocemos o alguien en común. Por ejemplo, DAS, DAS, DUR, SON. Que si tu hijo estudia inglés, pero cambiemos el verbo. Aquí vamos en auxiliar. El auxiliar es DAS porque estoy hablando de una persona, tu hijo. Tú ya conoces eso. Que si tu hijo, podemos utilizar algo muy general, come verduras. EAT, DAS, DUR, SON, EAT VEHETABLES. Y si quieres ponerle un complemento, podemos decir, at lunch time, at lunch time, que si tu hijo come verduras al almuerzo. Ah, tú me puedes decir, yes, he does, o no, he doesn't. En este caso, recuerda que es importante agregar el auxiliar. Si es afirmativo, agregas DAS. Y si la respuesta es negativa, agregas el auxiliar negativo. Esta es la forma gramaticalmente de decir sí o no. Pero no quiere decir que en una conversación tú no puedas decir, sí, él come todas sus verduras porque le gustan. O puedes decir, sí, a él le gustan mucho. Tú puedes decir, yes, he loves vegetables. Sí, él ama las verduras. Pero, eso sí, importante. Debes dar respuesta a estas preguntas que inician con el auxiliar diciendo sí o no. Porque son preguntas, como en español, que tú inicialmente tienes que decir sí o no. Por ejemplo, oye, ¿vives en Colombia? Me vas a decir, sí, ah, yo vivo en Bogotá, vivo en tal lado. Pero primero contestas sí o no. Muy bien, ya las hicimos en presente. Ahora vamos a hacer una en pasado. Es exactamente igual. Auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Sencillo. Te quiero preguntar que si tú vivías en Cartagena el año pasado. Entonces, did you, auxiliar, sujeto, you, verbo, live. Did, recuerda que si está el auxiliar, no necesitas convertir el verbo a pasado. Como está el did, el verbo queda normal. Solamente convertimos el verbo a pasado cuando hacemos afirmaciones. Que si tú vivías en Cartagena el año pasado. Tú ya sabes que los complementos para el pasado son con last year. ¿Vivías en Cartagena el año pasado? Es el mismo juego. Tú me dices, yes, I, pero en este caso vas a usar el auxiliar del pasado. Yes, I did. O puedes decir, no, I didn't. Yes, I did. O no, I didn't. Esto no quiere decir que no puedas contestar de otra manera. En una parte conversacional tú me puedes decir, yes, I lived there because the weather. Sí, yo vivía allá por el clima, me encantaba. O no, I didn't live en Cartagena because I live en Bogotá. Muy bien. Entonces, ya tenemos una pregunta en pasado. Lo importante es que inicies con el auxiliar de cada tiempo. Vamos a hacer una en futuro. ¿Cuál es el auxiliar del futuro? Recuérdalo. Muy bien. Will, te voy a preguntar que si tú vivirás, o podemos decir que si tú trabajarás, que si tú viajarás, que si tú comprarás, que si comprarás un carro el otro año. Will you buy a new car next year? Si ves, es la misma estructura para todos los tiempos. Yo te he hablado del presente, te he hablado del pasado, te he hablado del futuro, pero si tú te das cuenta, estructuralmente son muy parecidos. Entonces, no hay problema. Entonces, si yo te compro, oye, yo te pregunto, ¿comprarás un carro nuevo el próximo año? Tú me puedes decir que, yes, I will, o me puedes decir, no, I won't, ¿cierto? Que es la forma negativa del auxiliar. Básicamente y estructuralmente es muy, muy sencillo construir preguntas de respuesta corta. ¿Sí ves? Lo único en lo cual debes tener cuidado es agregar el auxiliar de cada tiempo. Porque él es el que nos indica si te están preguntando en presente, en pasado, en futuro. Muy bien. Estas ya las teníamos como diseñadas, ya habíamos hablado de preguntas de respuesta corta. Ahora vamos a hablar de las preguntas de respuesta larga. Con respecto a las preguntas de respuesta larga, no solamente vamos a contestar sí o no. Por eso se llaman así, preguntas de respuesta larga. Porque ya no te va a preguntar, oye, ¿tú estudias inglés todos los días? Sí, no, no, te va a preguntar, ¿qué estudias tú? ¿Qué haces tú? ¿Cómo cocinas? ¿Por qué estudias inglés todos los días? ¿Qué comes al almuerzo? En ese tipo de preguntas ya debes suministrar más información. Si yo te pregunto, ¿qué comes al almuerzo? Tú no me puedes decir, sí, no, ¿cierto que no? Ya me tienes que decir, ah, profe, yo usualmente como verduras, carnes, proteínas, bueno, ahí ya me puedes decir cualquier cantidad de cosas. Para construir una pregunta larga, o sea, para construir una pregunta de respuesta larga, con doble H, es la misma estructura que te agregué al inicio. Mírala, entonces tú vas a agregar un auxiliar más un sujeto más un verbo más un complemento. Es exactamente lo mismo. Solamente debes tener mucho cuidado porque vas a iniciar con la pregunta doble H que necesitas. Eso es lo que vas a agregarle, la doble H al inicio de la pregunta. Eso es todo. Al agregar la doble H al inicio, ya estás diseñando una pregunta de respuesta larga. Para diseñar preguntas de respuesta larga, ¿qué debemos hacer? Debemos conocer inicialmente las preguntas doble H. Para conocer las preguntas doble H debes tener en cuenta que hay una norma general que es la que te acabo de dar, la estructura general. Pero hay otras preguntas doble H que podríamos llamar irregulares porque se comportan de una forma diferente. Entonces, vamos a hablar de las más utilizadas, de las que se rigen, que son muy sencillas. Entonces, doble H, tenemos what. Vamos a hacer un cuadrito acá abajo para no confundirnos y te las voy a agregar acá. What, ¿qué significa? What, ¿qué significa qué o significa cuál? ¿Verdad? También tenemos where, que significa dónde o significa en dónde. Tenemos when, que significa cuándo. Tenemos también how, que significa cómo. Listo. Tenemos why, que significa por qué. ¿Cierto? ¿Por qué? Y hay otras, pero las que no escribo en este momento es porque requieren una explicación un poquito más detallada y te la voy a dar. Empecemos con estas para que tengas la facilidad de empezar a trabajar con la estructura que te estoy dando. Las que no te he dado es porque tienen algún uso especial. Por ejemplo, who, who's, por ejemplo, tenemos how much, how many, how often. Tenemos también whom. Bueno, hay varias que debemos conocer, especialmente en un contexto. Por el momento trabajemos estas. Con estas doble H podemos inventarnos preguntas en presente, en pasado, en futuro. Podemos preguntar lo que queramos. Entonces, podemos iniciar haciendo la siguiente pregunta. Ejemplo, en presente, yo te puedo preguntar en dónde vives, en dónde vives tú. ¿Cuál es la pregunta para preguntar? ¿Cuál es la doble H, perdón, para preguntar dónde o en dónde? Muy bien. Where. Auxiliar, do, porque te estoy preguntando sobre ti. Where do you live? Where do you live? ¿En dónde vives? En este caso no necesito un complemento, quedo hasta ahí, no hay problema. ¿En dónde vives? Si yo te quiero preguntar, hey, where do you live? Tú me vas a contestar, ya sea una afirmación o sea una negación. Tú me puedes decir, teacher, I live in Bogotá City. I live in Modelia with my family in a big house. La pregunta es, ¿en dónde? Y tú tienes que dar respuesta a eso. Debes tener cuidado porque muchas veces te preguntan en dónde y tú terminas contestando otro tipo de cosas. Tienes que tener mucho cuidado sobre lo que te están preguntando como tal. Esta pregunta fue en presente simple, muy sencillo. Ahora, digamos que yo quiero preguntarte sobre un tercero, otra persona. Te quiero preguntar, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace tu hermana? What. Tú ya sabes que what es qué. Si te estoy preguntando por tu hermana, ¿cuál es el auxiliar? ¿Do o das? Muy bien, das. El sujeto, your sister. Y el verbo hacer, pilas. No lo confundas con el auxiliar, es tú. ¿Qué hace tu hermana? What does your sister do? ¿Qué hace tu hermana? Ah, mi hermana es, cuando te pregunten, what do you do? What does your sister do? What does your mom do? Te están preguntando a qué se dedica. Entonces, en este caso, vas a decir, my sister is a teacher, my sister is a nurse, my sister is a doctor, is. Aquí sí ya vas a contestar directamente con el verbo to be, porque estás hablando de a qué se dedica, qué hace. I am a student, I am a teacher, I am a doctor, lo que quieras contestar. Muy bien, así como acabo de realizar dos preguntas en presente, puedo también realizar una pregunta en pasado. En pasado, es igual de fácil, porque es la misma estructura, eso es lo que yo quiero que te des cuenta, que la estructura gramatical es lo mismo. Ya cuando tú llegues a aplicarlo en diferentes ejercicios, de hecho, vamos a hacer un ejercicio contextual en esta semana, que debemos contestar algunas preguntas con doble watch. Entonces, vamos observando y vamos mirando todo esto, porque necesito que lo puedas hacer en presente, pasado y futuro, que son los tiempos que hemos visto. Bien, en pasado, yo te podría preguntar cuándo, te puedo preguntar cómo, te puedo preguntar qué, te puedo preguntar en dónde, te puedo preguntar por qué. Ejemplo, te puedo preguntar por qué compraste frutas ayer. Esa es una pregunta en pasado, porque es ayer, ¿cierto? ¿Cómo preguntamos por qué? ¿Por qué? Auxiliar para el pasado, did. Te estoy preguntando a ti, entonces, why did you? Verbo comprar, buy. Frutas, ayer. ¿Por qué compraste frutas ayer? Aquí ya no me vas a contestar sí o no. Si yo te pregunto, oye, ¿por qué compraste frutas ayer? Tú me puedes decir tantas cosas, tú me puedes decir, profe, yo compré frutas ayer porque se acabaron. Compré frutas ayer porque quería hacer una ensalada de frutas, ¿sí? Entonces, tú puedes, siempre, cuando tú contestas a la pregunta why, es usual contestar because. Esta es la forma de respuesta. Iniciar. Because I prepared, I made, because I made, porque yo hice, because I made a fruit salad. Porque yo hice una ensalada de frutas. O me puedes contestar lo que tú quieras. Por eso es una pregunta de respuesta larga, porque puedes contestar lo que se te ocurra. Muy bien. En futuro, también puedo hacerte una pregunta. En futuro, de respuesta larga. Y sigues la misma estructura, doble u h, auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Es realmente sencillo. Muy bien. Te puedo preguntar, por ejemplo, ¿cuándo viajarás a Cartagena? ¿Cuándo viajarás a Cartagena? ¿Cómo preguntamos cuándo? ¿Cuándo viajarás? Es futuro. ¿Cuál es el auxiliar para el futuro? Muy bien. Will. No te voy a preguntar esta vez sobre ti. Cambiemos el sujeto para que no sean todas con you. Te quiero preguntar, ¿cuándo viajará tu jefe a Cartagena? When will your boss, ¿cuándo viajará tu jefe? When will your boss travel tu Cartagena? ¿Cuándo viajará tu jefe a Cartagena? En este caso, es un futuro. Y lo único que hice fue seguir la estructura, iniciar con doble u h, seguir con un auxiliar, un sujeto, un verbo y un complemento. Tú me puedes contestar, my boss will travel next year. Mi jefe viajará el próximo año. Bien. En este caso, es importante que continúes la estructura para realizar las preguntas con doble u h. Vamos a ver un ejercicio en el que vamos a complementar todo lo que te estoy diciendo. Para esto, te quiero mostrar una página, la misma página que estamos usando para nuestra parte práctica, que es USA Learns. En USA Learns, te vas a dirigir, vamos a encontrar el tema de las WH questions. You could find WH question topic on this side. So, second English course, then click on number five, education and information. After, click on involvement in children's education. Sorry, it's not here. 17, access learning. So, here, you could find this unit. WH question. Listen, WH question. So, look at this. What, when, where. Who is when you talk about a person. Who es cuando hablas de una persona. Who la dejamos quietica porque te dije que iba a hablar sobre ella. What, ask about things. What is the bag? What is in the bag? My sandwich is in the bag. When, ask about a time. When does the class end? Where, ask about location. Where does he work? Ah, she works an adult school. Why, ask about reasons. Why are you studying? Who, how, ask about the way something is done. ¿Cómo? Ok. Aquí te están explicando lo mismo que yo. En preguntas sobre el pasado, usas WH y utilizas el did. Ahora, en las preguntas, last part of the sentence, use WH word in front of the yes or no question. Listo. En este caso, te están diciendo la estructura. Why do you eat at that coffee? ¿Por qué comes en ese café? Why do you eat? When do you eat? Where are you? What are you? Puedes utilizarlo también con el verbo to be, es normal. En la primera no agregaron, lo que nos están diciendo es que en la primera no agregaron, porque es una pregunta corta. Si yo te pregunto, do you eat a café? ¿Tú comes en un café? Tú dices, yes, I do. O no, I don't. Pero si yo te pregunto, why do you eat in that coffee? ¿Por qué comes en ese café? Ay, porque me gusta. Because I love it. When do you eat in that coffee? I eat every day at that coffee. Entonces, es lo mismo que te estaba enseñando. Ahora, tengo que hablarte de who. En las preguntas como who, es usual que se pierda el sujeto, ¿sí? Porque estamos preguntando sobre quién. Por esa razón, es posible que se pierda el sujeto. No sabemos si usamos do o das. ¿Por qué razón? Porque estamos tratando de investigar quién. Por esa razón, va directo al verbo. Who ordered 13 sandwiches? ¿Quién ordenó 13 sandwiches? Ah, Eddie ordered 13 sandwiches. What makes him sneeze? ¿Qué lo hizo? Estornudar. Cuando no está como tal el sujeto o el objeto por el que estamos preguntando, es usual que se pierda el auxiliar. Te voy a enseñar qué pasa con la pregunta who, para que la tengas muy clara. Muy bien. Aquí no te incorporé la pregunta who, básicamente, porque who tiene un aspecto importante. Who significa quién, ¿verdad? Pila, se parece a how, pero es diferente. Who significa quién. Y es la primera excepcional de la que te voy a hablar. Entonces, who, cuando yo te pregunto quién, es porque quiero descubrir al sujeto, ¿cierto? Si yo te digo quién vive en esta casa, no sé el sujeto, no sé la persona que realiza la acción, o sea, no sé quién vive, no sé quién realiza la acción, no sé quién es el sujeto. Por esa razón, como no sé quién es el sujeto, no voy a saber si utilizo du o das, ¿cierto? Porque du o das depende del sujeto. Ay, si hablo de terceras personas del singular, uso du, das, perdón. Y si hablo del resto, utilizo du. ¿Qué pasa? Si no sé el sujeto, seguramente no sé la auxiliar. Entonces, si yo te quiero decir quién vive en esta casa, no puedes seguir la estructura como te la planteé acá. ¿Por qué razón? Bueno, ya sabemos que who es quién. Tú empiezas preguntando quién. Si tú estás preguntando quién vive en esta casa, pues es porque no sabes quién. Entonces, no puedes ni agregar un auxiliar, ni puedes agregar un sujeto, ¿cierto? ¿Por qué razón no puedes agregar un auxiliar a un sujeto? En presente simple, no sabemos si usamos du o das, porque du y das dependen del sujeto. Entonces, te vas directamente al verbo. Who lives, puedes indicar que es una persona agregándole la S. ¿Quién vive en esta casa? In this house. ¿Quién vive en esta casa? En este caso, cuando diseñes esta pregunta, debes tener en cuenta que puede perder el auxiliar y el sujeto. ¿Por qué razón? Porque es lo que estamos preguntando. ¿Quién vive en esta casa? Aquí no vas a encontrar un auxiliar si lo estás usando en presente simple. De pronto, en un futuro con will, puede ser, porque es que como will es para todo el mundo, pues no pasa nada. Dit, como es para todo el mundo, pues puedes agregarlo. Pero en presente simple, no, porque no sabes quién vive, no sabes el auxiliar aplicar. Muy bien, esto es lo que pasa con who. Muy bien, eso es lo que nos están explicando en la página. Ahora bien, continuemos. Listo, te están dando una respuesta. Dice que he sells sandwiches. Él vende sandwiches. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién vende Tony? ¿En dónde vende Tony? ¿O qué vende Tony? Muy bien, what, what does Tony sell? En este caso, si tenemos un auxiliar, tenemos un sujeto, porque seguimos la estructura. Doble h, auxiliar, sujeto y verbo. ¿Qué vende Tony? Muy bien, tenemos que buscarle el sentido. Y el sentido muchas veces lo encuentras en la respuesta. Así que ten cuidado a las respuestas. Entonces, en este caso, están diciendo que el tío de Tony es el tío de Bill, ¿cierto? Tú sabes que el anglosajón de la S es D. Entonces, tú empiezas a leerlo al revés. Cuando tú veas ese anglosajón y tengas dudas, yo siempre hago lo mismo. Lo leo al revés. El tío de Tony es el tío de Bill. Entonces, ¿qué están preguntando? ¿Cuándo es el tío de Tony? ¿En dónde es el tío de Tony? ¿O quién es el tío de Tony? En este caso, vamos a preguntar ¿Quién es el tío de Tony? Muy bien, pilas. Todo depende de la respuesta. Aquí te están diciendo que él trabaja en una tienda de sándwich. Entonces, ¿la pregunta qué será? Si te están diciendo un lugar, pues seguramente la pregunta va a ser ¿En dónde? Tiene auxiliar, tiene sujeto, tiene verbo, toda la estructura. Entonces, vamos a preguntar ¿En dónde trabaja Tony? ¿Cómo preguntamos en dónde? Muy bien. Where. Where does Tony work? Listo, la respuesta. They come at lunch time. Ellos vienen a la hora del almuerzo. Entonces, están diciendo un tiempo. ¿Qué quiere decir? Que están preguntando ¿Cuándo? ¿Cuándo vienen los clientes? Customers. ¿Cuándo vienen los clientes? ¿Y cómo preguntamos cuándo? When do the customers come? En este caso, utilizamos do porque customers son varios. Muy bien. La respuesta. Él visita a Tony porque él quiere comprar la tienda. Ah, están dando un por qué, because, una razón. Recuerda que ask, ask about reasons. Entonces, ¿Por qué Conrad visita a Tony? Why, ¿Por qué? Ah, porque quiere comprarle la tienda. Todo está en la respuesta. Tony finds out about the English class from a customer. Muy bien. ¿Cuál utilizarías? ¿Quién? ¿Cómo? ¿O qué? Listo. Entonces, la idea es que en este momento de clase que tienes, realices este numeral. Recuerda, esta página es nuestro libro en donde estamos realizando nuestra práctica. No hemos terminado con las preguntas doble UAH. ¿Por qué razón? Porque todavía me falta hablarte de preguntas especiales como how much, how many, how often. Hay varias que son especiales. Por el momento, espero me estés entendiendo cómo puedes diseñar preguntas, qué contestar si te hacen una pregunta. Eso es lo que me interesa. Recuerda que en nuestra clase contextual de esta semana vamos a hacer este ejercicio, el de Tony. Lo vamos a hacer juntos, pero por el momento, ¿qué vas a hacer? En este momento, te repito. Vas a ingresar de la siguiente forma. Vas a ingresar a tu página, a tu plataforma, Access America, y ahí vas a tener la oportunidad de ingresar a la unidad número 2. Dice seleccionar una unidad diferente. Estando allí, vas a decir que quieres trabajar la opción número 5. Después de hacer clic en la opción número 5, te vas a ir a la 17. En la 17, te vas a ubicar donde dice Grammar. Gramática, que es lo que estamos viendo, las preguntas con doble UAH. Y vas a realizar ya, en este momento, estos dos de acá. Practice and write it. Estos dos, el que estábamos realizando juntos, más otro. Si quieres realizar toda la página, perfecto. No hay problema. Puedes iniciar desde acá, desde el numeral 1. Porque todo el vocabulario te lo van enseñando. De igual forma, esta es la actividad que vamos a realizar el día jueves. Nuestro día de clase contextual. Si no alcanzas a realizarlo todo, no te preocupes. Vamos a ir adelantándolo aquí en clase. Porque requiero y necesito que tú apliques todo lo que estás aprendiendo en un contexto real. Bueno, espero que haya sido muy útil la clase de hoy. Muy práctica. Porque es muy sencillo realizar preguntas con doble UAH. Bye, bye, class.